Es tiempo de escapar, me estaba relajando Disfrutarás de este show, Somebody Punky Punky Love Puedo hacer dinero con todos tus besos Tu amor y tu vibración Un amargo sabor deja en mi boca Tu vulgar amor, pero lo agradeceré Mentiras y color azul ¿Qué vamos a hacer? Solo damos un porqué amor Que el cielo se ve tan azul Y hoy quiero retratarme Es buena y mala esta vida que elegí Pero al llegar al clima es genial Mi estilo ideal Al primer lugar de este mundo llegaré Debes aprender que tu futuro es tu decisión Y aunque el éxtasis solo hace pasar Y te lastime hoy Valorarte Amarte Si te voy Si te voy ¡Bien! Si te voy Si te voy Gracias.